El fallo es correcto, es lo que pedimos nosotros. Lo único que no nos otorgaron fue la condena de Lococo, que no me parece descabellada. Le hicieron una participación secundaria, con lo cual le dieron 10 años. ¿A ustedes qué les parecía? ¿Qué participación tenía Lococo? Nosotros pensábamos que tenía una participación primaria, pero bueno, el tribunal lo consideró así. Imagínense que en una semana están los fundamentos, ahí vamos a conocer todos los detalles del fallo, pero no nos parece que estuviera mal. Les soy sincero, yo soy el más sorprendido. En el equipo nuestro todos estaban convencidos de la condena, yo soy el más sorprendido porque me preguntaba si los jueces tendrían el valor de condenar a estos muchachos. Uno de los puntos de la resolución es que le fijan una serie de restricciones, pero los mantienen en libertad. ¿Y cuándo puede definirse eso? Cuando termine la etapa recursiva que tenemos para 3, 4 años, creo yo. Había personas que estaban en libertad porque habían sido escarceladas cuando el fiscal pidió el cese de la prisión preventiva y a raíz de eso, como los recursos, el recurso que van a articular tiene efectos suspensivos, van a quedar en libertad. Hasta tanto las instancias superiores, que son la casación y la Corte Suprema, resuelvan. La condena no está firme, así que es un derecho que tienen y me parece correcto. Es de dolor, es de dolor, porque a mi hijo no lo tengo realmente. Y se comprobó que eran culpables. Por culpa de ellos se arruinaron una familia, arruinaron una vida útil. Mi vida terminó, mi vida terminó con mi hijo. Por lo menos que alguna vez se hizo justicia en este país. No sé si muchas, pero otra vez se hizo justicia. No sé si habré logrado, algo de paz logré. Algo de paz y para seguir creyendo en la justicia de mi país. Don Gonzalo había dicho donde se movía, de que si algo le pasaba, el culpable era Alan Slenker. Gracias.